Bueno, buenas noches a todos. La verdad que ha sido un placer tenerlos a todos entre nosotros durante estos días, con todas las idas que venían y las tensiones que generan tener tantos visitantes tan activos y con tanta capacidad de producción. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor Rector, la presencia del Jonsul, que además es nuestro docente de la Casa y coordinador. El esfuerzo también de la coordinación hecha por Andrés Villalba, de todos los profesores y de toda la participación de las autoridades municipales que nos han aportado durante el seminario tantos conocimientos y tantas ideas para este primer avance. Yo simplemente quería decir que este es un ejercicio cotidiano y al mismo tiempo muy difícil de realizar en tan poco tiempo y que nos aseguramos que esta tormenta de ideas es lo que realmente puede producir un encuentro entre estudiantes con formaciones diferentes, entre profesores extranjeros y profesores locales, sea el germen de un trabajo a un plazo más largo, más meditado y que nos pueda realmente ir proporcionando este conjunto de propuestas que de alguna manera nuestro campus está esperando. Dicho esto, bueno, voy a darle la palabra muy brevemente a nuestro consul para que después nos haga el honor el señor Rector de cerrar este evento. Muchas gracias. Comentaré tres palabras. Agradecimiento, alegría y emoción. Agradecimiento a las empresas de construcción francesas y al gobierno francés, a la comunidad urbana de Bordeaux, a las agencias urbanismo de Bordeaux, que aportaron durante 12 años muchos esfuerzos y alrededor de unos 100.000 euros a este programa de cooperación, colaborando con la educación pública y gratista universitaria argentina. Agradecimiento a las tres facultades de arquitectura, autoridades, profesores, alumnos, que fueron incrementando su participación año a año, de un alumno por año en movilidad hasta los cinco actuales. Agradecimiento a todos los colaboradores que han permitido dedicar siete números de la revista RSV, que abarca los años 2002 a 2012 de la cooperación. A los coordinadores de Chile y de Francia, los decanos de tres facultades. A todos los panelistas que pusieron durante estos seminarios. Mucha alegría por los 25 alumnos rosarinos que cruzaron un semestre o un año en Bordeaux. Por los 25 alumnos rosarinos que hoy tienen pasantías profesionales pagas en Bordeaux, de Abre y San Marcelo. Por los 25 alumnos franceses que han cruzado en Rosario. Por los alumnos que procederán en aumento en movilidad internacional. Por la cantidad y calidad de la producción de los sucesivos Borjo, en especial el presente, con un tema tan apasionante como es el lugar donde realizamos nuestra tarea académica. Finalmente, emoción, con E mayúscula, al recordar aquí el amor por la subdomión que preparaba mi abuelo francés y por el lápiz carandache que mi padre usaba, me dijo, y usó permanentemente para sentar en papel las ideas y los dibujos. Durante 12 años estos recuerdos alimentaron mi entusiasmo por la cooperación en RSV. Hasta el próximo RSV, Alén de la Cordillera, en 2015, en casa de nuestros hermanos chilenos. Muchas gracias. Gracias. Estimada Isabel, colegas, docentes y colega presidenta del colegio, de arquitectos, alumnos. Buenas noches a todos, a todas. Tuve oportunidad de escuchar dos, los dos últimos, las dos últimas exposiciones y en primer término quiero felicitar a los alumnos, por supuesto, a los organizadores de, por parte de las tres instituciones y obviamente en función de lo que ha planteado el colega Consul, felicitar a los que tuvieron la idea y el empuje como para llevar adelante este emprendimiento. Obviamente, un ejercicio como este, de alguna manera innovador, plantea el desafío de exponer una trama, exponer un texto, exponer una página, la etimología de página tiene que ver con eso, aquello que se entrelaza para componerse y realizar este ejercicio, la lluvia de idea o la puesta en tensión de los conceptos a partir de ofrecerlos, que en este caso es nuestra ciudad universitaria, reitero, como texto o como pretexto. Y obviamente esto redunda en la formación de nuestros estudiantes, redunda en la experiencia, tiene que ver con, reitero, ponerse en tensión con otros desconocidos y que nos devuelven como imagen lo que sabemos, nuestra experiencia, nos contraponen y al mismo tiempo nos ayudan a construir en forma solidaria. Es difícil siempre pensar el propio ámbito porque el propio ámbito está mecanizado por el uso cotidiano y por aquello que ya damos por sentado. Por eso, problematizar nuestro ámbito siempre implica problematizarnos y como ejercicio es bueno, como ejercicio pedagógico y obviamente nuestro objetivo es el de formar idóneo y excelentes profesionales que puedan dar cuenta de una variedad amplia de problemáticas. así que esta experiencia, que como hemos planteado, ha sido muy productiva en los últimos años, que tiene futuro, es algo por la cual nos tenemos que felicitar todos. así que no tengo más que alegrarme por lo que han hecho en estos días, instarlo a que continuemos en el mismo camino, felicitar en este caso a los organizadores de nuestra facultad y a los colegas de otras universidades y fundamentalmente a nuestros alumnos y alumnas de las tres instituciones. Plantearles que valoren este tipo de experiencia, no solamente por el hecho de que puedan conseguir algún tipo de beca o trabajo en otro lugar, sino por el hecho del trabajo colaborativo, cooperativo y aprender a reconocer y a respetar al otro. No, es decir, en las profesiones, al menos en nuestro país, desde hace ya varias décadas, se insta a tener una visión liberal, individualista y competitiva. Por supuesto que muchas veces tenemos que competir, son reglas. Eso no significa que no nos tengamos que respetar y no tengamos que considerar al otro también como fuente de innovación, de ideas y de ingeniería. Así que disfruten y valoren este tipo de experiencias que llevan mucho esfuerzo, llevan mucho trabajo y la conjunción de muchas personas que trabajan para que ustedes tengan una experiencia por motiva distinta. Sería más fácil quedarnos en el auto, dando ejemplos y bajando videos o elementos multimedia. Realizar un workshop como este implica más esfuerzo e implica también y muestra también un compromiso, no solo de las instituciones, sino también de los doceos. Así que chicos y chicas, valoren eso, disfruten de lo que han hecho y obviamente carguen las pilas para lo que vienen. Gracias. 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 Gracias.